Reflexión, reflexión, reflexión. Listen to me, listen to me. Chilla que me escuchas. ¿Qué te hace pensar? Chilla, sí, sí, tú misma chilla. ¿Qué te hace pensar que un hombre, que tú se lo quitaste a otra? Aunque el hombre tiene culpa. Aunque el hombre tiene culpa, mucha más culpa. Pero tú también tienes culpa porque tú sabías que ese hombre tenía mujer e hijos. Ahora sales embarazada. Ahora sales embarazada. ¿Qué te hace pensar que ese embarazo va a hacer cambiar a ese hombre? ¿O qué te hace pensar que ese embarazo o ese niño o niña que venga va a hacer que ese hombre cambie? ¿O tú te crees que eso va a aguantar a ese hombre a quedarse contigo? No, mi amor. No, mi amor. Te equivocaste. Las lágrimas que ahora mismo está botando esa persona van a ser tuyas tres veces. Es más, diez mil veces más. Porque lo que tú haces en esta vida, por joder, lo pagas. Y lo pagas tres veces, cuatro veces, cinco veces peor. Porque tú te crees que ganaste. ¿Tú te crees que ganaste? ¿Tú te crees que ganaste, chica? No, mi amor. No ganaste. No ganaste. La que ganó fue la otra. ¿Por qué? Porque la que ganó fue la mujer. ¿Por qué? Porque le quitaste ese peso de encima, esa persona mala que tenía a su lado, esa persona que no es leal, que no es leal. ¿Quién te dijo que él iba a ser leal contigo si no fue leal con su mujer? Una mujer que le ha dado hijos. Y tú, ¿por qué será tu sueño de darle un hijo al flaquito lindo y hermoso, al bello que te gustó del trabajo? Y ese flaquito te dio para abajo porque le gustaste, sí, porque le gustó la nalga. Pero, pero, saliste embarazada, ahora es que viene lo bueno. Porque lo hiciste por joder, y cuando uno hace las cosas por joder, lo paga. Y se jode más. Y cuando lo haces riendo para burlarte de la mujer, lo paga llorando. El karma tiene calma, pero llega. Ley de vida. Ya lo sabes.